Hola, bienvenidos, mi nombre es Carla Piedra, soy facilitadora del programa Plan Crecer de la Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación del Estado de Miranda. En esta oportunidad voy a enseñarles un tutorial sobre cómo hacer asientos a partir de envases o botellas recicladas. Para realizar este proyecto necesitamos botellas o envases recicladas de acuerdo al modelo que queramos realizar. Por ejemplo, si es uno rectangular para adultos, necesitaríamos 36 botellas, todas del mismo tamaño, del mismo tipo, la misma marca. Como por ejemplo, estas dos que tenemos acá son del mismo tamaño, de la misma capacidad. O tenemos también los modelos infantiles, que son acá, llevan 14 botellas. Los materiales que vamos a utilizar son tijera, hilo de tapicería, alfileres, tirro o cinta de embalar, silicón frío, la tela con que vayamos a estampar nuestro asiento. Necesitamos una base de acuerdo al diseño, puede ser de fuami canalado o alfombra de PVC. Una base de cartón puede ser utilizando cajas recicladas, un trozo de goma espuma de acuerdo al diseño que vayamos a elaborar y tela que vaya en combinación con el estampado. O también podemos utilizar reciclar telas de algún pantalón que ya no usemos y así estaríamos reciclando doblemente. Y también necesitamos guata para que nos quede bien acolchadito. Ok, comenzamos abriendo un agujero a las botellas en esta parte, en la parte superior donde está una marquita. Abrimos un agujero con una tijera o un exacto, introducimos la tijera y vamos a recortar por la línea completamente. Nos va a quedar de esta forma. Cuando ya tengamos varias botellas recortadas, las 14, lo que vamos a hacer es introducir los picos, es importante dejarlos con las tapas y antes lavarlos bien y secarlos para que no se deposite el líquido en el fondo. introducimos dos picos en el fondo de las botellas, justo al centro. Introducimos uno y luego incorporamos el otro, justo al centro. Cuando ya tenemos los dos incorporados, agarramos la cola de la otra botella y la incorporamos arriba de este. Lo introducimos. Nos va a quedar de esta manera. Así. Cuando ya tengamos siete bloques de esta manera, realizados de esta manera, los vamos a unificar con la cinta de embalar. En este paso, buscamos a una persona que nos ayude para poder embalar los envases. Vamos justo por la línea, por la unión, y damos varias vueltas. Es importante solo sujetar en la parte de abajo, ya que si sujetamos arriba, vamos a mover la medida que ya tenemos acá y perdemos la distancia ya necesitada. Esto lo vamos a repetir tres veces. Vamos a hacer tres grupos de dos botellas, uniendo dos botellas tres veces. Luego, unimos tres grupos por cada dos botellas. Tres veces lo vamos a hacer. Luego, tenemos una individual y la vamos a unir a un grupo de dos con ayuda de nuestra asistente. En la misma distancia. Cuando ya tengamos un bloque de tres botellas listas, las enderezamos e incorporamos las otras dos de los lados, tratando de hacer la forma circular, creando la forma circular. Cuando tengamos todas las botellas ubicadas, comenzamos a unir todo el bloque con nuestra ayudante. Damos varias vueltas para que nos quede firme. Así debe quedar el bloque. Por la parte de arriba, por la parte de abajo, van los picos que son los que van a dar la resistencia del peso. Una vez hecho el bloque, procedemos a incorporar los demás materiales. En la parte de abajo, es importante usar materiales que se adhieran al piso. Si lo dejamos así, va a rodar en el piso y se puede hasta caer la persona. Entonces, en este particular, yo usé fuami canalado, que es bastante poroso. Eso lo vamos a incorporar con el silicón frío. No usamos silicón caliente porque nos derrite las botellas. Vamos a agregarle silicón en la cola de las botellas, una por una. Y luego incorporamos nuestra base o alfombra de piso. Volteamos. Mientras se va secando, podemos trabajar la parte superior. En la parte superior, va la goma espuma, que es la parte donde vamos a sentarnos. Tiene que ir bastante acolchadita. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer una base circular de acuerdo al diámetro de nuestras botellas. Vamos a marcar y colocamos un cartón. Puede ser cartón 2 en kilos o reciclado a partir de una caja de cartón. Incorporamos el cartón a nuestra goma espuma con el silicón frío. Aireamos un poco e incorporamos la goma espuma. Apretamos bien, hacemos presión y repetimos el mismo procedimiento que hicimos con la base. Vamos a agregar silicón en la colita de cada botella. Aireamos un poco e incorporamos la parte de arriba. Hacemos presión, lo dejamos secar para continuar. Una vez que esté seco, procedemos a cortar los siguientes materiales para adornar nuestro asiento. Una vez seco, procedemos a incorporar la guata por los laterales y lo basteamos. En la unión vamos a colocar alfileres antes de bastearlo para fijarlo. Una vez que lo tenemos fijo acá, procedemos a bastearlo con hilo y aguja. Luego, incorporamos la guata a la goma espuma de la misma manera. Una vez que hemos incorporado la guata por los laterales de nuestro asiento, procedemos a unir la tela. En la parte superior escogí una tela lavable, siguiendo la medida de nuestro diámetro según las botellas. Luego, en los laterales, hice juego con tela que combinaran. La vamos a fijar con los alfileres antes de coserla. Es importante dejar el centímetro de costura y coserlo volteado para que luego, cuando demos vuelta, nos quede ya perfecto. Incorporamos el centímetro de costura y vamos sujetándolo con los alfileres. Una vez que ya lo tengamos fijo con los alfileres, procedemos a retirar con cuidado y vamos a coserlo para crear nuestro forro. es importante recalcar que no es necesario tener una máquina de costura. Si no la tenemos, podemos usar, es recomendable usar el hilo de tapicería para que no se nos suelte la costura, ya que con hilo normal no podría lavarse este forro con facilidad porque se nos suelta la costura. Podemos ver acá el terminado. Aquí podemos observar el modelo rectangular que es para adultos. Este lleva muchísimas más botellas, lleva 36 botellas. Generalmente de 2 litros usamos botellas de refresco o de malta, preferiblemente siempre de la misma capacidad o de la misma marca. Y, bueno, lo decoramos según el gusto de cada persona. La idea es que usemos materiales reciclados para que así como ayudemos al planeta también nos economizamos en cuanto a algunos materiales. Espero que lo hayan disfrutado, de verdad, que lo hagan para que vean incluso es un buen detalle y también para la venta es una buena opción. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, nos vemos en una nueva oportunidad en otro tutorial. Gracias. 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 Gracias.